Hoy es domingo y como cada domingo, ¡NUEVO VÍDEO DE SUPERDORS! Bueno, ABI, madre mía. Yo me he venido de casa. Bueno chicos, empieza por fin SuperDors, las muñecas supermodelos. Un nuevo challenge que he creado aquí en mi canal con 4 youtubers más. O sea, somos 5 en total. Y tenemos a... ¡ABI POWER! ¿Dónde has quedado aquí? Sí. Te veo como muy... que has venido de currar directamente aquí. Sí, sí, sí. Te lo has trabajado mucho, ¿no? Sí, sí. Tenemos a... Alvanta San Román. Ángela Enche. Y Rubén R.B.N. Y Uy Albert. Bueno chicos, pues esto os lo voy a explicar así muy rápido. Consiste en que cada uno de nosotros tiene una muñeca y no vais a saber a quién pertenece cada uno. Como un hatchet sims. Y cada semana nosotros iremos haciendo como un modelito, un vestido para cada una de ellas. Y vosotros cada semana expulsaréis y nominaréis al que menos os guste. Verás. Ha quedado claro, ¿no? Yo creo. Antes que nada, que no se me olvide, tenéis que comentar con el hashtag SuperDors1. Uno porque es la gala uno, ¿vale? Así que todos apretar el Twitter con el hashtag SuperDors1. Y yo creo que, antes que nada, vamos a ver el vídeo ese con el que abrimos la muñeca. Así que no es la reacción. Porque no todos estuvieron muy contentos. A ver. Abro la caja y pasa esto. Vente el vídeo. Tengo una favorita, voy a decirlo, pero no sé si me va a tocar. Pequeña o grande. Grande. Venga. Esta. Es guapísima. Bueno. No es una de mis favoritas, pero me va a dar mucho juego. Oh, oye. Pues me gusta ella. ¿Qué hago yo con esto ahora? No me gusta. Creo que es la que menos me gustaba. Bueno, no era la que quería, pero bueno. Espero sacarla partido. No sé. Me gusta un montón. Nos vamos a hacer muy, muy amigas. Vamos a hacer best friend forever. No puedo amañarlo, ¿no? No puedo volver a envolverla y coger otra. ¡Yo ya estoy! ¿Dónde la escondo? Nos gusta aplaudir. Como el día de reyes. Como el día de reyes fue la frase de todos. Yo lo dije. Pero siento como en reyes. Qué nervios. Es como el día de reyes. Esto es como el día de reyes. Me muero de la emoción. Me siento como una anilla el día de reyes. Chicos, ¿cómo ha sido esta semana de preparación? Ha sido complicado, ¿eh? Ha sido complicado. Sí. Es complicado el hacer un estilismo sin que se sepa quién eres. Ya. Sobre todo en la primera semana. Ya, no queda libre. Luego ya. No queda libre. Claro. Porque, chicos, que sepáis que a partir de ahora, cada semana habrá un reto. Habrá una temática. Pero, como es la primera semana, ha sido como libre. Ha sido... De presentación. De presentación. Yo creo que era difícil como plasmar cuál va a ser tu muñeca. La esencia, ¿no? La esencia. La esencia. La esencia. Es más difícil. Pues, chicos, yo creo que vamos a presentar las cinco concursantes de esa primera edición de Superdolls. Madre mía. En el número uno tenemos a... Ja de puta. Tiene 23 años y es de Madrid, del barrio de Salamanca. Ahí, con clase. Bueno, es muy guapa, como estamos viendo. Qué pelazo tiene. Qué pelazo tiene. Está buenísima. Y qué morros, eh. Es un poco como a Yeni Ayoli. Tienes morros de señora operada del barrio Salamanca. Exacto. A mí me gusta sus cejas. Sí. Wow. Wow. Vale. Vamos a la siguiente concursante que se llama Akua y tiene 22 años y es de África. Wow. Ah, cualquiera lo diría con ese color de piel. Será en Sudáfrica. Es muy exótico. Sí, sí, sí. Bueno, sí es verdad que hay muchos rubios, eh. En Sudáfrica. Igual es albina. Es una africana albina. Puede ser. Puede ser. La tercera concursante es Lola Mento. Tiene 23 años y es de Ibiza. Qué pelazo, qué color. Me encanta el color de él. Qué fiesta. Y qué fiesta era. Sí, iba a decirlo que igual si de repente Alba se le dejara subir, puede estar ella, ¿no? Sí. Puede ser Brad. Vamos a por la penúltima que se llama Brexit. Tiene 20 años y es de, atención, es de origen Senegal pero vive en Londres. Oye, pero qué color de piel, eh. Los colores fluos le puede quedar muy bien. Y vamos a por la última concursante que se llama Lupita Salvaje. Wow. Tiene 21 años y es de Puerto Rico. Cucoo. 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 Qué caderas. Cucoo Beyoncé. Tiene cara de actriz de telenovela. Es muy guapa. Es como una Miss de estas latinas. Esta es como Miss Latina pero de Aliexpress. No sé si os habéis dado cuenta. Abby lo está tapando. Pero hay una silla ahí. Oh, oh, oh. Vaya. Ahora resulta que no vamos a estar solo. Está ahí, está ahí. Viene listo. Vendrá un jurado especial. Viene. Dulceidad. No. No. Un super aplauso para el jurado de Superdoll. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pero qué es eso! ¡Ahhh! ¡Michael Jackson! ¡Ahhh! 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 ¡Si ni se la ve! ¡Ahhh! ¡Oh, Dios mío! Bueno, bueno, que se presente el jurado. Hola a todos. No, es que me doblé demasiado de risas y esto no es un juego así. ¡Ahhh! ¿Para que vienes en plan serio? No, primero vengo de resaca. Así que he pedido un poco de respeto. Pero te veo con un trofeo. Sí, que ayer tuve... Pues que gané otro premio, claro. ¡Ahhh! ¡Que no para! ¡Que no para de ganar premio! ¡Ahhh! ¡Otra más! ¡New York! ¡New York que! ¡Ay, vienes de las fáciles de mí! ¡New York City! ¡Claro! ¡Pero se llama así el premio! ¡New York City! ¡New York City! Y es a la mejor estilista. Sí. ¿Las jurado tiene una cara de zorra? Dice que viene de Nueva York, pero vamos. Me llamo Fizi O'Hara. ¡Ahhh! Yo la sigo en Instagram. ¿Pero tú juegas con favoritismos o eres sincera? ¡Eres sincera! ¡Sincera, coherente y real! ¡Ahhh! ¡Bravo! ¡Yo tengo otra idea para ganar, hermano! ¡Bravo, bravo! Bueno, pues chicos, que sepáis que aquí cada semana el jurado nos planteará una prueba semanal a nosotros antes de ver los vestidos de las muñecas. Antes que nada. Una prueba semanal porque el ganador de esa prueba semanal elegirá la temática para el vestuario de las muñecas de la semana siguiente. ¿Me he explicado? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Y tenemos cinco minutos aproximadamente para hacer la prueba. Y ahora, pues, el jurado se dispondrá a decirnos cuál es la prueba, que yo no sé nada tampoco. Me enseñe el trofeo, que se vea. El equipo que pone street dance. Chicos, striptease. ¿Ganaste un trofeo de striptease en Nueva York? Sí. Ahora lo entiendo todo porque vienes sin pantalones. Que... Esta semana el reto por el que os voy a juzgar duramente es... No sé que nos habrá traído Fifi o Hara esta semana, pero seguro que se me da fatal porque a mí se me pone en presión de tiempo y encima tenemos cinco minutos. Sé que no voy a hacer nada. Crear... ¡Joder! ¡Venga! Personalizar unas tiaras. ¿Qué es eso? ¡Ah, vale! No, coronas. ¡Corona! ¡Ah! 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 Que aquí hay mucha presión. Sí, cariño. Yo no sé que me recuerda... Oye... Sí, ese da un aire. Tenéis que decorar unas diadas más. ¡Ya! ¡Corre! Oye, que no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Real. ¡Tres! ¡No! ¡Dos! ¡Una! ¡Manos arriba! ¡Oh! ¿Trampas? Este es mi diseño con plumas de indio. Un poco hawaiano al mismo tiempo. ¿Vale? Representando un poco ambas culturas. Aquí con purpurina. Un poco la cultura vedette. Es una mezcla de explosión de estilos y de colores. Yo he querido representar a María la del pompón. ¡Ja, ja, ja, ja! Con unos flecos así andaluces y todo. Eso. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero me ha quedado esto. Mi diadema representa a lo salvaje a la vez que lo chic porque es un lacito hecho con plumas del pájaro de la pasión. Y yo he traído una tiara que puede ser un adulto de cumpleaños o de repente puedes hacer así. La semana de tu tribu. Voy a decir que la cosa está reñida... No sé. ¡Ja, ja, ja! Entre tres participantes. ¡Muy bien! Hemos subido una. Hay dos a los que he decidido descalificar directamente. Churro número uno, Albert. ¡Ja, ja, ja! Y churro número dos, una tiara que la veo es muy poco funcional. ¡Ja, ja, ja! Que es la de Ángela, puesto que... ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¿Pero has visto esto? Por favor. Físicamente está bien, un poco bastante sofisticado. Pero que no toca la cabeza en ningún momento la diadema. Pero que se lleva así y tú vienes de Nueva York. ¡Hola! Descalificada. Vamos, yo creo que el jurado me tiene manía. Javi me ha gustado el hecho de que es la única que ha cosido. Y en el mundo de la costura he visto que puede coser pompones. Pues no se la veo cerca de la alta costura. Enhorabuena. Pero no has ganado. Creo que le he caído muy bien al jurado. Voy a descalificar a Rubén porque ha utilizado material externo. Entonces la ganadora es Albanta. ¡Uh! Me gusta bastante el color, el lila... ¡Enhorabuena! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya ganó Albanta! ¡Uh! El reto. ¡Qué miedo! El dice que vayan desnudos. El reto. Para la semana que viene es... Hecho con papel. Hecho con papel. ¡Ya! Me gusta. Bueno chicos, por la semana que viene veréis un vestido hecho todo con papel. Bueno chicos, pues ya he hecho esta mini prueba. Vamos ya a la prueba semanal importante. Y vamos a ver en un orden que hemos hecho por sorteo. Todo está por sorteo. ¡Dios mío! ¡Qué nervios! Vamos a presentar a la primera de esta semana que es Lola Mento. fermento. A ver, a ver. Vi paso. Ay que guay. Oye, si te entra hambre... Mola mucho. Te la puedes comer. Es como lo de Lady Gaga, pero que con la carne como se ponía mala, pues se la habrá hecho de chuche. A mí me parece que esta chica Lola es guapa, ella es guapa, tiene un pelo que está moderno, pero me parece que no se le ha sacado nada de partido, que esto es pues una broma. Bronca. No lo veo funcional, le van a ir bichos al pelo. Las hormigas. No me convence. Ay, las hormigas. Pero bueno, se le ve que es una chica dulce y se va a llevar bien con sus compañeras. Como si, pues es real. Vamos a por la siguiente concursante, que se llama Akua. Me ha gustado mucho. Oh, se le ve el chichi, se le ve el chichi. Tiene mesas, confirmamos, tiene mesas. Sí, tiene mesas, creo. Va como sencilla, yo creo, pero con mucho rollo. Me parece que va un poco, pues a ver, que se le ve el culo. Me parece número dos, no, incoherente, que si hace calor vale, pero que entonces no vaya de largo luego, ¿sabes? Y con medias, me gusta mucho su peinado, el maquillaje, me gusta también, a ver, me gusta mucho el nudo así en la espalda, está bien, pero bueno, aquí lleva, por ejemplo, comas de estas de cutre, de estas de atar los espárragos trigueros, eso me parece cutre. Vamos a pasar a la latina, a Lupita. ¡Buenorismo! ¡Buenorismo! ¡Wow! ¿Cómo es? Y las pestañas. Bueno, bueno, bueno. ¡Qué viva! ¡Es una latina gótica! ¡Wow! ¡Uau! Me encanta Me ha encantado el momento que ha entrado con capa Y de repente, buah, y era una diva total De momento de las que hemos visto me parece la más guapa Objetivamente Me gusta mucho además el detalle Que es la única que tiene pestañas reales Con volumen Me encanta el pelo, tiene un collar que No sé, la veo muy guapa Y la han pintado las uñas Los zapatos también Son precios Con este look, sería digna acompañante Nueva York para mí ¡Guau! Vais a jugar por favor, eh Que hay los mismos pelos de After Chicos, ahora vamos a ver Kade Poo Tengo que decir una cosa Y es que ella siempre ha creído en los cuentos Disney Y tras haberle roto el corazón Porque le han puesto los cuernos Con 27 amigas suyas Qué difícil lo de los cuernos Cuántas amigas tiene, ¿no? Sí Amigas Amigas, eso Exacto Que ha dejado de hacer lo que le salía del corazón Por hacer lo que le sale del corazón ¡Y el c***! ¡Reina! ¡Ordinaria! ¡Guau! Toma ya ¡Qué guapa! ¿Qué silencio? ¿Es que te ha gustado o que no? A ver Se supone que este look representa su personalidad Es como se ha presentado este concurso La veo oscura Creo que es triste Y mi jade no era así Entonces pues Me he quedado por eso en shock, ¿sabes? A mí me recuerda a Vaness en este El grupo gótico Hay que decir que si el vestido se lo ha hecho ella misma Es de admirar, ¿eh? Además quiero destacar que esta temporada está muy en tendencia Como podéis ver en mi abrigo Por supuesto yo sigo todas las tendencias El peluche, los pompones y todo eso está muy en tendencia Y lo lleva tanto aquí que en la coleta Pero que es mala gente, tío ¡Se llama jade puta! Vamos a la última concursante Última Se llama Brexit Y un fuerte aplauso ¡Ah, no! ¿Sí? No Tengo que decir una frase que nos ha dicho Brexit antes de entrar aquí Como no tiene patria ni hogar Está buscando su nuevo yo Como sabemos Ella es de Senegal Ella es de Senegal Y se fue a Londres Y se ve que por la... Y ahora las cosas están... A ver, me gusta que sea una monja moderna Porque tiene mechas en el pelo De color azul Pero... No sé, es que esto si hubiese sido Gala especial, navidad o algo así Pues vale Me parece, de verdad Es que esto estamos en moda A mí es que no me convence No, no sé yo, ¿eh? ¿Cómo que... ¿Cómo que sí? Pero no Es que además está fea Si viene a un concurso... ¡Por favor, es fea! ¡Pero la niña de su casa! ¡Pobrecita! ¡Hola! Me viene aquí a participar en serio A un... Esto de modelaje Tiene todo el pintar labios corrido Tiene ojeras, por favor Pero que viene de buscarse Que sea decente antes de presentarse a este concurso Yo no vengo aquí a perder el tiempo Esto se pone interesante ¡Madre mía! Pues... Está la cosa más chunga Pues ya hemos visto A las 5 Son su modelito esta semana No sé si sabéis a quién pertenece cada uno O podéis ir comentando en este vídeo Que nosotros lo leeremos todo A ver quién está accediendo A ver se divinais Que sepáis A partir de la semana que viene Nomináis vosotros Y expulsáis vosotros Pero esta primera semana Como no podéis participar Porque aún no las habéis visto Solo esta semana El jurado O sea Fispi O'Hara Va... Va a nominar A dos Ya ¡Dos ya! Fispi O'Hara Te veo muy concentrada ¿Tienes las cosas claras? Podría nominar Prácticamente todas Porque me parece Que el concurso ha empezado flojo Vosotros me diréis Vale Favorita ¿Sabes los nombres? No vale decir La negra ni todo eso Vale estoy entre dos Pero creo que para una Primera gala Pues está bien ir de elegancias Entonces por eso Es el motivo que voy a escoger A A Lupita ¡Woooh! ¡Muy merecido! ¡Muy merecido! ¡Lupita! Te noto que la muchacha Hace muchas telenovelas Y eso se le ve que va Mucha mala Aquí tenemos La ganadora de la semana Fuerte aplauso Lupita ¡Qué guapa! El jurado va a nominar Dos Madre mía Hay dos que van a quedar nominadas Lo siento Brexit ¡Ooooh! ¡Brexit vuelve! La echan de su país La echan de su pecado La última nominada Dios mío Estoy tocando la jugulata Que me está siendo incómoda Hasta sostenerla Que me estoy pringando de azúcar ¿Qué es? Lo lamento Lo lamento ¡Noooo! ¡Lo lamento, tía! Una chica que nunca pasaba ¡Hombre! Vale, chicos Aquí tenemos a las dos nominadas A lo lamento Y a Brexit Ya podéis darle aquí en la caja de descripción al enlace Para expulsar la que menos te guste de ellas dos Y tendréis otro enlace ¡Shh! ¡Oye! ¡Oye! ¡No, siempre peleas! Y también podréis votar ya Por quien queréis que esté nominada la semana que viene Podréis también votar por ellas dos O sea, de las cinco O sea, de las cinco La que menos os ha gustado hoy Mira, se va La que te sujeta Y mira, mira ¿Os ha ido? ¿Parece? Bueno, chicos, comentad en este vídeo Cuál ha sido vuestra favorita Y cuáles son vuestras nominadas de la semana Y nos vemos la semana que viene Con un vídeo más ¡Oh, Dios mío! ¡Papel! Creo que para la próxima gala Van a pasar cosas muy interesantes Porque todo va a ser con papel Lo que hace que todo vaya a estar un poco más equilibrado Pero va a salir mucho la creatividad de cada uno Entonces, a ver qué va sucediendo ¡Salao! ¡Papeles árboles! ¡Uy!